Es lindo, ahorita los conozco a Sebastián, a Diego, los conoces, deseleccionan, convives con ellos, entonces sabes lo que traen dentro de Guiñá, pues ni se diga tú sabes lo que representa ese señor por el fútbol acá en México, igual creo que Nico vive un gran momento, entonces yo creo que va a ser algo lindo, donde esperemos que el espectáculo resalte y pues sea algo muy bonito para toda la gente que esté presente.